Hoy Coda TV ha llegado nuevamente a la Universidad Nacional Federico Villarreal, donde se llevará a cabo el seminario Los Retos de la Gestión Pública en el Perú. ¿Vamos? Soy un convencido de que a la juventud no le corresponde el futuro, sino el presente. Es muy importante porque todo proceso, todo resultado, en todo gobierno tiene que haber una planificación. Si no tenemos planificación, no habrá resultados. En el Partido de la Prisa Peruano, a la esencia viva del pensamiento de Ayer de la Torre, que promueve este tipo de actividades con el fin de contribuir al desarrollo nacional, contribuir con eficacia, con eficiencia, con valores democráticos que nos permitan juntos crecer como ciudadanos y ciudadanas.